Lo conocí sumergido hace menos de un mes por el gran Lucho Torres, que me contó que tenía una idea loca, una fundación y empecé a meterme en las redes sociales y la verdad es que cuando uno conoce lo que hacen, lo ve no siquiera en vivo, lo ve a través de Instagram, a través de las plataformas que se difunden, realmente impresionante. El impacto que genera una fundación de este tipo, el impacto en las personas, el trabajo que hacen, es algo que efectivamente merece ser destacado, merece ser conocido, merece ser apoyado y merece que muchos se puedan comprometer con una causa de este tipo. Yo creo que hay que difundir, yo creo que hay que involucrarse un poco más, involucrarse con tiempo, impresiona acá que deben haber 30, 40 voluntarios que están dedicando un sábado a la mañana a trabajar por los demás. Yo creo que ese es el tipo de cosas que hay que dar a conocer y incentivar. Claramente necesitamos que mucha más gente, donde tiempo sea voluntario, se comprometa con este tipo de causas, porque esto tiene un impacto a nivel país en todo sentido, nos hace mejores personas, mejor país. Un mundo muy tecnologizado, muy de burbuja, es bueno escuchar a los niños y mostrarles estas realidades y también sensibilizarlos. O sea, yo espero que el día de mañana ellos, cuando ya sean más grandes, puedan hacer voluntariados, puedan meterse en este tipo de causas, que como te digo, yo creo que esto nos hace mejor persona y mejor país. A mí me gusta, si bien existe mucho el concepto de responsabilidad social empresarial, yo creo que hay que evolucionar a la responsabilidad social del empresario, de los emprendedores. Creo que aquí los que tienen que tomarse el tema de la inclusión son las personas que hay detrás de las empresas, no son las empresas, no es una institución la que aporta. Hasta tiene que ser el empresario el que se involucre, el que done tiempo, el que done dinero, obviamente, para financiar este tipo de cosas. Entonces, cuando empecemos a cambiar ese concepto de que sean las personas las que nos involucremos en las cosas, no las empresas, claramente vamos a poder lograr sueños como el de sumergido y muchos otros sueños que hoy día andan dando vuelta en el país, haciendo tanto bien.